quiero que sepas que todo tiene un propósito cada prueba que atraviesas no solo atrae una ardua lucha sino que también es una oportunidad para que crezcas para que descubras la fortaleza que reside dentro de ti así que no permitas que las adversidades te hagan perder la fe no dejes que las tormentas de la vida te arrebaten tu bendición recuerda siempre que yo estoy trabajando en silencio a tu favor para cambiar tu situación y transformar tu dolor y tu tristeza en gozo y alegría aunque ahora no puedas verlo quiero que sepas que tengo un plan perfecto para tu vida cada experiencia cada lágrima derramada está tejiendo un hermoso lienzo que pronto se revelará ante tus ojos cuando menos lo esperes ese milagro que tanto anhelas se manifestará en tu vida puede que sea en una forma que no esperaba en un momento inesperado pero ten por seguro que llegará solo necesitas confiar en mí y en mi amor incondicional es necesario entender que la fe es la clave para superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino aunque las circunstancias parezcan desfavorables mantén la fe en tu corazón no permitas que las dudas te consuman ni que la voz del enemigo haga estragos en tu interior